Hola amigos de YouTube, como vieron el título de hoy, hoy les voy a mostrar la casa de mi papá Muchos no saben cuál es la casa de mi papá, bueno, todos no saben, pero ya les voy a mostrar en este video ¡Empecemos! Por acá, les voy a primero enseñar la cocina, solo lo estoy poniendo así porque... ¡Vualá! Hay que tener un poco de tos, miren Miren lo que tiene mi papá, para hacer lo alzado Esto, si ven, acá están todas las cocinas ¡Miren qué rico lo voy a coger uno! No diga nadie Acá está el lavadero Ahora, ahora está El arroz Hay un kilo de arroz y acá está el que estoy cocinando el arroz ¡Uy! ¡Me quemé! Ahora vamos a enseñar el baño Acá está el baño ¡Uy! Lo ven un poco encendido, ¿verdad? Y aquí, aquí tiene dos cositas Un zampu, un poquitas Miren, cómo está esto Acá del hino Y la lavamanas y el estejo Ahí estoy ¡Hola! El cepillo ¡Ah! ¡Ale! Usted ya saben que está aquí ¡Uy! 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 No lo voy a hacer porque es una sorpresa fría Les voy a enseñar Este Con el aire de jugar, no sé Tiene un espacio Esta es la, esta es donde juega mi papá Mi papá es gamer Por eso él juega Tiene dos computadores Y tiene esto Entonces se prende dos Como esta Y También tiene este que se prende Se prende aquí Pero no lo voy a prender porque no lo voy a usar Así Y yo Este es para comer Van a comprar una mesa Porque esta, esta no quieren Y esta como, estas sirven para que ellos coman Aquí Las Hay las servilletas Y acá puedes entender Esto es como Esto es como Yo me recuerdo a estas sillas como helado Estas sillas son como helado Aquí tenemos cositas Y es bien hermosa Bueno, les vamos a enseñar Ese que está allá Y Y ahí hay Puras copitas Vamos Si se corta el video Voy a hacer la parte dos Porque Porque A veces se me corta Se me corta Se me corta Y no puedo hacer la despedida Por eso Por eso Mira, aquí está mi niña Mi hermana No sé dónde está Creo que está en Guayaquil Ella vive en Guayaquil Ella vive en Durán Pero ya se cambió de Guayaquil Porque Porque sí Está bonita Así Hay unas copitas Copitas Bueno, unas copitas Wow Nunca he visto eso Esta es la más grande Esta es la mediana Y esta es la chiquita Aquí hay unos naipes Una maderita Esta me encanta Un reloj Parece oro Así Una máscilla Y una máscilla Y mi mascarilla Esta es una semana Aquí Debo contar cuánto hay Aquí Aquí hay un dólar Con quince Cuentados ¿Qué cuesta más Encuentro? Un dólar Un dólar Un dólar Con cinco Un dólar Con diez Un dólar Con quince Si veo Ahora vamos a enseñar Esto ¿Cómo nací? Aquí yo como Aquí yo como Aquí Esta es la mesa No les voy a enseñar A una personita Reconocen a esta niñita De la otra video Estoy grabando video de YouTube Si se recuerdan Que en el otro video Hicimos un reto Con ella Que estábamos comiendo ¿Qué estábamos comiendo? Jalapeño Verde Y rojo Jamón Y siento que yo perdí El reto Y ella ganó A ella le Encántalo Encántalo Picante Ahí es el teléfono Ya le vamos a enseñar El armario Ah Este es el cuarto de mi De mi Mi papá Mira Voy a tener otra hermanita Y estos son los accesorios Y estos son los accesorios Que le compré a mi papá Sí Estos son los accesorios Ay estos medios 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 bien bonitos Bien bonitos Voy a enseñar para que vean Bien Ay miren Qué bonito Le vamos así a topar Medios Están bien amogosas Son de medio Mi conejito Miren Hay como tres paras Medios Tres paras Medios Aquí esta media Está bien Bonito Este gatito Está bien bonito Esta soliscrita Esa soliscra Para la bebé Que voy a tener La hermanita Está bien bonita La alicra Muy me encanta Y la blusita No puede faltar Su blusita Les va a gustar Miren Qué bonita Con el conjunto De la alicra Aquí les voy a poner Para que ustedes vean bien Venga Ya está el par Acá está el otro par Acá está el otro par Y acá está la La blusita Con la alicra Ya está la La alicra Yo la voy a guardar No se olviden Si se me corta Voy a hacer La segunda parte Y si se me corta Traba la tercera Hasta cuál Hasta cuál Me quede ¿Ya? No se olviden Vamos a guardar Aquí está la ropa De mi ñaña Que ya tiene Siete años Vive en Guayaquil Hola No saludaste a los A los A los A los A los Que están viendo Miren Estos son los Pañitos Pañitos Bueno no son Del bebé Son de ella Que ella los utiliza Para el maquillaje No Así como Estos son los Llaveros Que yo tengo Mis amigos de la escuela Me molestan Que Que quieren Llaveros Si ellos están Viendo este video Mírenlo Y ya no me molesten Por los Llaveros Por favor Porque ya está Estos ya son míos Estos ya no se inventan Ya me los quedé Estos son Pinsitas De varios colores Esto es azul Esto es verde Y esto es rojo Esto es una cremita Para la barriga Ah y les cuento Que Ella 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 Está embarazada ¿Cierto? Tú estás embarazada Sí A ver Vamos a hacer La barriguita La barriguita La barriguita Sí La barriguita Ahí está Ahí está el bebé Y ya les enseñé La ropa Uy Está bien bonito Acá Igual es niña Es niña ¿Verdad? Es niña Su nuevo teléfono Tiene un billete De dos dólares La cremita La cremita para la barriga Esta es la cremita Para que no le salga nada Mi barriguita Estos son los zapatos De mi hermana Esta es mi gorrita Y este es el cuarto Y este es el cuarto de mi papá Estas son las copas Que se convirtió Estas son mi Mi gorrita Mira Esta es la Enfomba De bien Cucha Y los ojos Y qué bonito Estas son zapatillas De mi hermana ¿Verdad?